¡Suscríbete al canal! Estela, esto ya lo habíamos hablado. Se acabó. ¡No, está bien! Se acabó. ¡Sí, se acabó! Yo voy a seguir probando. ¿Pero qué quieres seguir probando? Un día feo hoy. ¿Eh, mamá? ¿Y qué pensás hacer? A veces la madre solemos desear grandes destinos para nuestros hijos. Pero ella también me enseñó, entre tantas otras cosas, que lo único importante es capturar pequeños momentos de felicidad. Te amo. Eduardo Blanco, Patricia Palmer, Ana Fontán, Tupac Lerriera, Adriana Eisenberg, Dora Baret, Juan Palomino, Norma Pons, Ezequiel Rodríguez, Gustavo Garzón, Maite Sumelsum, Natalia De Negri. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!